Tiene la palabra el Jefe de Gabinete, la podemos hacer a la pregunta. Comenzamos con el Jefe de Gabinete. Primero, muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señores y señoras diputadas. La verdad que es un honor para mí estar aquí hoy, por primera vez, en esta sesión informativa, en lo que creemos que tiene que ser lo normal, poder dialogar, poder trabajar en conjunto. Quería empezar por decir tres cosas puntuales antes de poder hablar el mensaje más general. En primer lugar, sumarme a las condolencias a la familia del diputado Veloc y no solo del bloque, sino de toda la Cámara. Sé, habiendo estado en un legislativo, lo que implica perder un colega y es un momento muy duro y mi acompañamiento de nuestro gobierno, a toda su familia y también a las otras víctimas del accidente. En segundo lugar, quería también expresar mi preocupación y mi rechazo a la situación vivida por el doctor Zannini en los últimos días en un avión. Creemos como gobierno y creemos como fuerza política que todos somos iguales ante la ley y todos debemos responder por nuestros actos ante la justicia. Pero si queremos construir una sociedad democrática, una república, con instituciones, debemos ser respetuosos de los lugares donde se deben dar esas discusiones y así como hemos estado en contra de otros escraches, también estamos en contra de esto. No hay escraches buenos ni escraches malos. Por último, también, dentro de esta parte, agradecer y felicitar a esta Cámara por lo que fue la discusión y la votación que permitió la salida del default de nuestro país. Fue un ejemplo de trabajo en conjunto, independientemente de las distintas posturas que hubo, la posibilidad de consensuar un proyecto de amplísima mayoría que permitió que la Argentina cierre una herida de los últimos 15 años. Como decía antes, el espíritu de la visita para mí, primero, es poder plantear que nuestra intención y mi intención y de todo nuestro equipo es poder cumplir con lo que manda la Constitución y poder venir al Congreso todos los meses, alternando una vez por mes una Cámara y otra Cámara, con el objetivo no de hacer grandes y largos discursos, ni tratar de poder plantear una discusión de monólogos, sino realmente poder generar un ámbito de trabajo y de reflexión compartida, de información y de poder aprovechar este espacio donde está representado por la Constitución dos poderes, que son los dos poderes que tienen mandato del pueblo, a través del voto, de poder mostrar hacia la sociedad la posibilidad de poder disentir y también poder acordar en ciertas cosas. Y para eso también es que hemos trabajado y hemos hablado con el Presidente Monzó de la posibilidad de trabajar agenda abierta, de poder responder todas las preguntas que se quieran plantear, no hay ningún apuro, estamos acá para esto, con todo el equipo y con la enorme convicción de que este tiene que ser el camino hacia adelante, no creemos que por ahí sea de un día para el otro que construyamos la confianza necesaria para poder acordar en cómo disentir incluso, pero por lo menos poder empezar ese camino de nuestra parte y de mi parte en particular, el mayor de los compromisos y el respeto hacia esta Cámara y hacia este honorable Congreso. Voy a hacer un discurso muy breve, una introducción muy breve, como para poder entrar directamente a las preguntas y poder contestar a partir de ahí, ya hemos enviado ayer las preguntas que nos hicieron, más de 500 preguntas, lo que fuimos trabajando también con la autoridad de la casa es a partir de ahora poder hacerlo directamente por mail, no solamente con un CD, pero que también con el compromiso de poder trabajar más allá de esta visita, poder tener el teléfono abierto, poder contestar las llamadas, poder contestar las inquietudes que se puedan dar en el entremedio. El 10 de diciembre asumimos como gobierno por el voto popular con el presidente Macri a la cabeza, con el mandato claro de un cambio, con el mandato claro de poder liderar una nueva etapa en nuestra democracia, sabiendo que veníamos de un año electoral y de un tiempo político en la Argentina, de mucha confrontación, de mucha discusión, y con un eje muy claro que el presidente planteó en esta Cámara, en este Congreso, el 10 de diciembre y el primero de marzo, que es la posibilidad de convocar a trabajar una agenda de futuro, poder trabajar en tres grandes ejes orientadores, no de este gobierno, no como promesas de gestión, sino como invitaciones a todos los sectores de la sociedad, tanto institucionales, políticos, y de otras órdenes, y todos los ciudadanos, a trabajar en estos tres ejes. Por un lado, por supuesto, en primer lugar, para nosotros, el eje de la pobreza cero. En segundo lugar, el tema de terminar con el narcotráfico. Y en tercer lugar, la invitación a trabajar en unir a los argentinos. Sentimos que llegando ya pronto al quinto mes de gobierno, entre el cuarto y el quinto mes de gobierno, hemos podido avanzar rápidamente en esta agenda de trabajo, avanzando y modificando muchas cosas que hace mucho tiempo que no se modificaban en cada uno de los temas. Pero sobre todo, cuidando esencialmente el compromiso con la construcción de la confianza, construcción de la confianza a partir de la palabra, a partir de trabajar sobre la realidad, a partir de trabajar sobre una forma de gestionar que trate de poner delante a la discusión de las soluciones antes que el estar enfrascados en las responsabilidades y en las culpas. Y en ese sentido, para ir eje por eje, en el tema de pobreza cero, que sin duda es el desafío más grande que tenemos como país. Ustedes saben y todos sabemos que el nivel de pobreza en la Argentina el 10 de diciembre, por indicadores no oficiales, porque tenemos todavía faltantes indicadores oficiales que muy pronto se van a ir solucionando, a partir de... y podremos hablar más específicamente cuando hablemos en la normalización del INDEC, pero a nuestro entender, y creemos que hay un consenso político, hay un nivel de pobreza en la Argentina aún inaceptable. Y hay una enorme oportunidad de reducir esa brecha a partir de una agenda de desarrollo, una agenda de empleo, y una agenda también de un Estado que proteja a los más débiles y a los más vulnerables. Todas nuestras decisiones fueron orientadas en esa dirección. Sabiendo centralmente de tres grandes ejes, como les decía. En primer lugar, unir a la agenda de la lucha contra la pobreza con la agenda del desarrollo de generación de empleo. Es el trabajo el que saca a los argentinos de la pobreza, es el trabajo el que hace libre a los argentinos y el que permite generar un horizonte de futuro, un horizonte de esperanza, un horizonte de dignidad. Para eso, la posibilidad de poder trabajar en poner en marcha los sectores económicos que estaban frenados o postergados. Particularmente, en primer lugar, lo que fue la agenda del desarrollo del campo y de la agricultura, con particular impacto en las economías regionales, todos ustedes representando a los habitantes de las 24 jurisdicciones de nuestro país, saben muy bien el atraso y la crisis de empleo que se generaba en las economías regionales de nuestro país. Esto hoy ya vemos con las medidas tomadas, tanto de ordenamiento macroeconómico como de estímulo particular hacia estos sectores, ha permitido que se ponga en marcha una agenda de desarrollo y una agenda de movimiento económico en torno a estos sectores, que es lo que va a permitir, obviamente con los tiempos que tienen las cosechas y los ciclos de la naturaleza, empezar a dinamizar otros sectores, como por ejemplo el de la metalmecánica agroindustrial, o aquellos sectores que están en lo que es producción de alimentos, o de desarrollo de marcas, de pymes, que tienen que ver con la alimentación. Esto era imposible si no generábamos las condiciones macroeconómicas que pasaron por un lado por la unificación cambiaria, la posibilidad de empezar a tener un plan monetario, fiscal y financiero que diera previsibilidad y que permitiera ir trabajando un camino de reducción de la inflación, la posibilidad de trabajar también sobre la normalización de lo que es el comercio de nuestro país. Y sobre todo, no solo eliminar los cepos y las trabas que frenaban a nuestra economía, sino abrir los brazos a trabajar con todos los países del mundo en una agenda de intercambio, de inversión y de comercio. Agenda que estaba postergada con nuestros vecinos, con los países de nuestro continente, con los países de otros continentes. Y que rápidamente, con la construcción de confianza que se fue generando y que se generó de una manera muy rápida en nuestro país respecto a los otros países del mundo, se permitió ver un permanente intercambio tanto de empresas argentinas en otros países como empresas de otros países en la Argentina, de gobiernos trabajando en ir solucionando las barreras y los frenos para el desarrollo de nuestros productos y la posibilidad de, al mismo tiempo, ir trabajando en una normalización del crédito que permitiera a nuestras empresas, a nuestros productores, a nuestros gobiernos de los tres niveles, poder financiar aquellas cosas que se financian en otros lugares y que al no financiarse, justamente generan una falta de competitividad en muchos casos que afectaba finalmente a nuestra producción. Tenemos claro que ese proceso de generación de empleo y de crecimiento económico no se hace de un día para el otro. Presidente, fue claro respecto a la complicadísima situación económica y fiscal que tenía nuestro país el 10 de diciembre. Pero creemos que el camino está marcado y está en desarrollo para poder ir generando ese ciclo positivo que vaya poniendo en marcha la economía y que al mismo tiempo vaya permitiendo que más y más argentinos se piensen en la posibilidad de generar un proyecto de emprendimiento, un pequeño comercio, una pequeña producción que le permita entrar en el ciclo que tantas veces hemos tenido en la historia de nuestro país de poder entender el trabajo como una forma de ascenso social. Tenemos todavía, y después podemos hablar, sé que hay muchísimas preguntas sobre el tema, mucho que trabajar en cuanto a la mejora de todo lo que es la articulación y el funcionamiento de nuestra economía, tanto en lo micro como en lo macro, pero creemos que la tendencia de empezar a discutir nuevamente la posibilidad de expansión y de crecimiento y no estar en una agenda defensiva es una enorme oportunidad que hoy tenemos como país. En segundo lugar, creemos claramente en el rol del Estado, no sólo regulando, ordenando y promoviendo la economía, trabajando en conjunto con el sector privado, sino también dinamizando lo que es la inversión en infraestructura, tanto en inversión en infraestructura física, central para todo el trabajo productivo, sino también en lo que es infraestructura social. La posibilidad de trabajar como estamos lanzando hoy todos los días una licitación en materia de agua potable, en materia de cloacas. En las próximas horas el Presidente estará lanzando lo que es el Plan Nacional de Vivienda para poder trabajar en los distintos niveles sociales, de vuelta también lo podemos detallar más adelante en lo que tiene que ver con la vivienda, pero también lo que es rutas, trenes, puertos, aeropuertos, todo lo que es la infraestructura que nos permita soportar un crecimiento y una plataforma de crecimiento y que funciona de doble vía, por un lado la mejora de la infraestructura y por otro lado la enorme generación de empleo que eso puede generar. Dentro de este aspecto, por último, además la infraestructura social y la física está el capítulo central de la energía, la posibilidad dentro de pocas semanas de poder abrir una licitación muy ambiciosa en materia de energías renovables, abre un nuevo capítulo en la historia productiva y de la energía en nuestro país. Un capítulo que tiene un enorme desarrollo por delante y que junto a la posibilidad de poder trabajar en la mejora de toda la matriz energética para realmente recuperar lo que es la soberanía energética y no tener la situación deficitaria que tenemos en este momento, ya hace varios años en la Argentina, es también una prioridad central, que va también de la mano de la posibilidad de entender y construir, y creo que ahí hay un acuerdo como muchos otros temas posible de todas las fuerzas políticas de que tenemos que ir hacia un consumo más responsable de energía en nuestros domicilios, conscientes del desafío estratégico que tiene la energía por un lado y por otro lado la responsabilidad que tenemos en materia de cambio climático. Por último, como título general en materia del rol del Estado en este eje de la pobreza cero, además del empleo y la infraestructura y la obra pública, creímos muy importante, tal como dijimos en la campaña y hemos ejecutado en este tiempo, el fortalecimiento de una red social de protección a los más vulnerables, particularmente aquellos que necesitan la protección de la Asignación Universal por Hijo, que estamos extendiendo justamente para que sea universal. La posibilidad de trabajar en lo que tiene que ver con la devolución del IVA, la canasta básica, para aquellos que están recibiendo la Asignación Universal y la jubilación mínima, que sé que está ya aquí el proyecto y que esperamos y agradeceríamos tratarlo lo más rápido posible. La posibilidad de trabajar en mejorar la situación de los jubilados, no solamente a través de ir trabajando estrategias de recomposición y de mejora de los haberes, sino también la posibilidad de mejorar servicios como el PAMI, que tenían una situación muy lejos de lo deseable cuando llegamos. Podríamos seguir, pero por supuesto, los ejes centrales de la educación y la salud, que tienen que ver con la posibilidad de dar dignidad y dar perspectiva de futuro, cuidando centralmente también a la primera infancia y también a las personas de tercera edad. Tenemos mucho que trabajar, una agenda enorme para desarrollar, donde hay también un enorme grado de consenso cuando vemos la plataforma de los principales candidatos a presidente, la fuerza política, la posibilidad de trabajar en avanzar en la calidad educativa, la posibilidad de trabajar en mejorar la infraestructura, la innovación en los planes educativos. Y todo esto trabajado en el marco, salteándome un punto, yendo a reunir los argentinos, de la posibilidad de trabajar en el marco de un diálogo político, institucional, permanente. La posibilidad de trabajar como hemos trabajado en estos 4 meses y medio en forma permanente y diaria con los gobernadores de nuestro país, atendiendo las emergencias, planificando las inversiones, construyendo consensos sobre distintas temáticas y a lo mismo tiempo pudiendo también viajar al mundo de forma conjunta, como también, y también lo agradecemos, han participado diputados y diputadas de esta Cámara y que seguiremos invitándolos a participar, a poder dejar claro que hacia afuera somos un solo país y que tenemos unas prioridades comunes en materia de mejorar la vida de nuestros habitantes. Está claro que este diálogo político que también se expresa en la relación con este Congreso y que hoy creemos que damos un paso más en esa dirección, pero que se tiene que expresar, somos conscientes en el trabajo diario, en las comisiones, en la discusión de la agenda legislativa, en la posibilidad de dialogar con respeto y de vuelta, acordar sobre cómo disentimos y cómo procesamos esos disensos que son la base de una sociedad tan diversa y plural como es la Argentina. También tenemos un capítulo muy importante que avanzar, que ya se ha avanzado por parte del Ministerio del Interior, en lo que es el trabajo de la reforma política, un trabajo que se ha empezado a trabajar a partir de la presencia de los partidos políticos, pero que pronto se irá expresando también en proyectos que enviaremos para poder trabajar en conjunto, para mejorar la calidad de nuestra democracia, de nuestra representación, de nuestra fortaleza de los sistemas de partidos políticos, de la forma en la que votamos. De vuelta, todos ejes en los que todos hemos consensuado en la campaña electoral y que tenemos un compromiso común frente a la sociedad. En este plano también el plano de la justicia, la posibilidad de un gobierno que no se involucra, no se mete en el trabajo de un poder que debe ser independiente y que debe trabajar con la libertad necesaria para poder transmitir algo tan importante para nuestra sociedad, que es desde lo más pequeño hasta lo más grande, aquel ciudadano que rompa la ley tenga las penas que prevé la Constitución y las leyes. Esto también es un camino que hemos estado trabajando con el Presidente de la Corte y con todas las autoridades del Poder Judicial en también encarar una agenda de reforma. El Ministerio de Justicia ha planteado algunos ejes de esa reforma que se llama Justicia 2020, pero que tiene que ver con la posibilidad de que entre los tres poderes podamos generar ámbitos para construir a partir de aquellos puntos que no tienen mucha discusión y aquellos otros puntos que pueden meditar discusión, pero generar una metodología de trabajo a partir de esa agenda de reformas que logre tener una justicia más moderna, más cercana, más eficiente y que logre en mayor velocidad poder aplicar la justicia. Por último, en este punto, hemos hecho un eje también muy importante para nuestra mirada en el tema de la importancia de fortalecer la libertad de expresión. Entendemos que puede haber perspectivas distintas, pero creemos que las leyes son muy claras en la necesidad de tener un clima social y político de mayor libertad y apertura a que aquel que piense distinto no sea perseguido por su opinión o no sea castigado particularmente del Estado, que es aquel que tiene más poder y más responsabilidad en hacer cumplir ese mandato. Después podemos hablar también, si quieren, más extensamente de eso. Por último, el terminar con el narcotráfico. Creemos que, tal como dijo el Presidente, hubo inacción o incapacidad para poder detener el avance del narcotráfico en la Argentina en los últimos años. Creemos que esto es una responsabilidad que va más allá de un gobierno, va a toda la dirigencia política. Tenemos que ser conscientes que esta es probablemente una de las mayores amenazas que tenemos hoy a nuestra forma de ver la vida, a nuestra forma institucional, a nuestra calidad democrática, corrompe y mata el narcotráfico. Y debemos ser muy conscientes que si no estamos unidos en trabajar, en poder lograr mejorar los instrumentos legales, y también hemos presentado proyectos en ese sentido, mejorar la capacidad del Estado para cuidar la frontera, para cuidar lo que es el cumplimiento del combate al narcotráfico. De mejorar también lo que es la capacidad de prevención y asistencia a las víctimas del narcotráfico, de las adicciones, particularmente en aquellas zonas más vulnerables, pero que cruza transversalmente a toda la sociedad. Si no nos podemos poner de acuerdo en esas cosas, entonces vamos a estar en una sociedad que va a estar empobreciéndose con el tiempo, como lo hemos vivido con otro tema central para nuestro país, y que está muy ligado, que es el combate a la inseguridad. Poder tener una ciudadanía que esté tranquila y que viva en libertad porque no tenga miedo que lo maten, que no tenga miedo que lo roben, que no tenga miedo a la violencia en todas sus formas. Poder trabajar en conjunto, a partir de reconocer, de vuelta, como mensaje central de todos los temas, que tenemos una enorme brecha entre lo que somos hoy y lo que podemos ser como país, y que a partir de ahí, si trabajamos juntos, las distintas fuerzas políticas, podemos lograr construir pisos sobre los cuales después vayamos creciendo y mejorando. Y esto no es una tarea de un gobierno, es una tarea de por lo menos una generación. Este año se cumplen 200 años de nuestra independencia, 200 años que nos invitan a pensar centralmente en los próximos 100 años, y centralmente en todo lo que podemos hacer como agenda de futuro, como agenda de superación, y a partir de lo cual tenemos mucho trabajo para hacer. Yo corto acá en esta breve introducción para empezar con el intercambio, volviendo a agradecer, volviendo a ofrecer la mayor apertura para poder tener las horas que hagan falta para trabajar lo más respetuosamente posible a partir del diálogo, y que esta sesión informativa sea lo más útil posible para todos. Muchas gracias. Gracias, señor jefe de gabinete. Gracias. Gracias.